¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludo cordial a todos los seguidores de Clásico Ecuatriano. Bueno, el día de hoy vamos a recordar las radionovelas que quedaron araigadas en nuestra mente. A ver de cuál de ellas te acuerdas. Transmite Radio Nacional Espejo, 1.310 kilociclos sonda larga, 4.635 kilociclos sonda corta, banda internacional de 62 metros, desde Quito, Ecuador, América del Sur, la antena comercial más potente del país. Presentamos a El Gato en el primer capítulo de la serie Escorbuto el Jorobado. Escribe Guillermo Rodolfo Valdés. ¡Gracias! El Derecho de Nacer El Derecho de Nacer Luis Puente Y en el papel de Mamá Dolores Eusebia Cosme La Tremenda Corte La Tremenda Corte Escribe Castor Bispo Producción y dirección Miguel Yao ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas La제res de Nacer Vaco Paco Paco ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ay, ay, ay! Por la sierra y el vacío, Rayo de Plata campea, valiente, noble y bravío, es bueno para la pelea, cuando llega en su caballo, para imponer la verdad. Todos aclaman al rayo, el terror de la maldad, Rayo de Plata... ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ahí viene el Rayo de Plata!